Poder vivir de lo que te apasiona. ¿Y por qué ciclismo? Pues he vivido desde pequeño, no he disfrutado tanto con otro deporte. ¿Qué es lo que te apasiona? Podría vivir de esto, porque es lo que realmente me apasiona. ¿Qué es lo que te apasiona? No llega un momento, un día, sino que va poco a poco, que vas enganchándote. ¿Qué es lo que te apasiona? Te pueden llegar a entrenar cinco o seis horas. ¿Cómo lo hago? La vida social siempre la vas a tener, en el deporte solo vas a tener unos años y los estudios también. ¿Qué es lo que te apasiona? Aparte de entrenar, oportunidades. ¿Qué es lo que te apasiona? Estabilidad psicológica, sobre todo, tener las ideas claras. Tener las ideas claras. ¿Qué es lo que te apasiona? Infravalorado. Depende del sacrificio que sea para ti. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te apasiona? Pues una estabilidad. Hacen falta una estabilidad familiar, económica también, por supuesto. Y estabilidad psicológica, sobre todo, tener las ideas claras. Empecé yo, pues tengo la anécdota de los tres años, cuando antes de ir a un entrenamiento de mi hermano, yo todavía iba con rodillas, con la bicicleta, y mi padre me desmontó las rodillas para ir al entrenamiento. Y en un momento que se despistó mi padre, cogí yo la bicicleta y sin nadie ayudarme, la monté yo solo con un amigo mío y no fuimos los dos. Es muy bonito. Dirías que es tu sueño, pues, poder ser bicicleta profesional. Sí, sería mi sueño. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Nos objetivo es mostrarles que viajar es más que solo visitar una ciudad y observar. Travejar nos da la oportunidad de absorbir otra forma de vivir la vida. ¿Algo de otros lugares que deberíamos visitar? ¡Sare tu aventura con nosotros por dejar un comentario! ¡Make sure you click on our blog Photography & Art! ¡Don't forget to follow us on Twitter and Instagram! ¡Fans of kindness, our Facebook page is also waiting for you! ¡See ya en el próximo video! ¡Suscribe by clicking here! ¡And you won't miss the next one! ¡Keep your mind open, and start planning your next adventure! ¡Until then be your best and spread kindness! ¡Suscríbete y comp HEA.